MagicochiTV presenta... Hola que tal, soy Casimocho y el día de hoy vamos a ver el top 10 de los peores enemigos de las locuras de Casimocho No sabía que tenía tantos enemigos, ¿por qué? Si yo no le hice nada a nadie, ¿por qué? Vamos a recordar que Casimocho en sus locuras es un padre normal de familia pero pobrecito, le pasan miles de cosas en el camino por suerte, siempre logra superar sus problemas de alguna forma u otra pero a lo largo de todos estos capítulos Casimocho fue acumulando una serie de enemigos que planean destruirlo ¡Ay, qué miedo! Así que vamos a recordarlos para tenerlos bien en cuenta Puesto Número 10 En el puesto número 10 tenemos al demonio Triki Este payaso zombie quería ganar el concurso de canto para casarse con Gearframe pero la intervención de Casimocho hace que este pierda la oportunidad de tener una esposa ¡Pobrecito, solo quería casarse! ¡Pobre cosita fea! Puesto Número 9 El muñeco Chucky Para escapar de la policía Charles Lee Ray esconde su alma dentro de un muñeco Chucky luego intenta regresar a la vida en el cuerpo del Zito pero es derrotado por Casimocho que lo tira a una olla de plástico caliente ¡No reten a Chucky! Puesto Número 8 El impostor En la nave de los Among Us hay un impostor y Casimocho lo descubre Gracias a su astucia o a su suerte Casimocho logra expulsarlo por la nave por el inodoro ¡Adiós, impostor! ¡Ya valió madre! Puesto Número 7 Los animatrónicos Cuando Casimocho trabaja de seguridad en una pizzería abandonada los animatrónicos, poseídos por las almas de niños intentan comérselo Gracias a la habilidad de Janita en fabricar cosas nuestro héroe logra salir sano y salvo Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Puesto Número 6 Michael Myers En la oscuridad de la noche de Halloween aparece un ser muy terrorífico con una máscara muy espeluznante Este le entierra un cuchillo al pobre de Casimocho que gracias a la ayuda de Huggy Wuggy puede escapar Luego, en la escena post-creditos vemos que en realidad el misterioso enmascarado era peligro marqués pero de este hablaremos más adelante ¡A la pelota! Y ahora llegó el momento de los 5 más terroríficos y más villanos del top de los enemigos de Casimocho Puesto Número 5 En el puesto número 5 encontramos a la Bruja Piruja aparece en el capítulo 15 cuando Casimocho quiere cumplir su sueño de ser pastelero y para realizarlo se anota en un concurso de pastelería en donde hay varios participantes y una de ellos es la Bruja pero como todos sabemos Casimocho no es bueno en la cocina entonces para tratar de ganar cambia el pastel de él por el de la Bruja y desafortunadamente la Bruja se da cuenta y le pone una poción mágica en la torta para transformarlo en casi gordo la Bruja intenta escapar pero las palomas asesinas la capturan hay destinos peores que la muerte Puesto Número 4 y en el puesto número 4 nos encontramos al payaso It también conocido como eso que aparece en el capítulo número 4 Casimocho lo conoce en Halloween cuando quería asustar a Encito y gracias a Lunita se entera que el mayor miedo de Encito son los payasos así que no se le ocurre mejor idea que disfrazarse de payaso y empezar a trabajar en un circo y acá es cuando conoce a It que en plena función quiere comerse a todos los niños pero este es detenido por Casimocho que lo manda al cielo cuando It sin querer queriendo se cae dentro de un cañón al infinito y más allá Puesto Número 3 y en el puesto número 3 tenemos al Dr. Eggman ¿Acaso este no es el enemigo de Sonic también? Aparece en el capítulo número 11 el ataque de las mascotas gigantes Casimocho va a comprarle a Lunita un juguete al supermercado y para no esperar se hace pasar por embarazado y se saltea a la fila pero el Dr. Eggman que estaba también en la fila se da cuenta de la mentira y Casimocho para evitarlo se tira un pedo ¡Ay Casimocho sos un asco! ¡Asquidoso! Esto hace que el Dr. Eggman decida empezar a buscar una venganza por haberlo hecho quedar mal delante de su novia así que la mejor idea que tiene es transformar a Kofi la mascota de Casimocho en un monstruo gigante Casimocho al descubrir de que fue el Dr. Eggman el que transformó a su pequeña mascota en algo gigante intenta capturarlo hasta que aparece la novia del Dr. Eggman transformada en un super robot pero por suerte para Casimocho es detenida a tiempo por una cacota gigante de nuestro queridísimo Kofi ¡No! a mi no me gusta la violencia pero de ningún lado ¡Puesto Número 2! Y en el puesto número 2 conocemos a Shafa que aparece en el capítulo número 12 Casimocho necesita buscar un trabajo y este desconocido le ofrece el trabajo de conseguir la lámpara mágica para esto se tiene que meter adentro de una cueva muy misteriosa pero Casimocho como siempre metiendo la pata se pone una armadura y esta lo posee ¡Esto se va a poner feo! La armadura posee un poder extraordinario del cual Casimocho parece no poder controlar por sí mismo hasta que de repente explota y Casimocho muere y termina toda la serie ¡Chau! ¡Esquieta! ¡No! ¡Mentira! Logra sobrevivir se recupera a los días Shafar va en busca de la lámpara tetera o pava mágica que mandó a Casimocho a buscar pero ahora sumamente enojado no solo quiere la lámpara tetera o pava mágica ahora también quiere la vida de Casimocho y quiere robarle su hermosa familia ¡BESTIA! Esto desata la furia de Casimocho y libera el demonio que estaba adentro Todo Mocho ¡Aguanta! Esta parte se les controla todo y comienzan los golpes de acá para allá y bueno Todo Mocho vence rápidamente a Shafar pero esto no termina ahí porque nos damos cuenta que Todo Mocho no quería defender a la familia lo único que buscaba era destruir quiere matar a Shafar pero por suerte para Shafar en Cito logró robar la tetera lámpara o pava mágica y pide el deseo de mandar bien lejos a Shafar y después entre toda la familia calman la ira de Casimocho cantando una hermosa canción para tranquilizarlo y así vuelve a la vida Casimocho ¡Esto sí que es increíble! ¡Hay que darle dinero! Puesto Número 1 Y en el puesto Número 1 un personaje que no podía faltar uno de los más grandes enemigos de Casimocho aparece el pelado Peligro Marqués La cara de loco que tiene me da mucho miedo Este personaje aparece por primera vez en el capítulo Número 2 de las locuras de Casimocho cuando este estaba intentando robar un banco y Casimocho en una de sus locuras creía ser un superhéroe y se interpone pero el pelado estaba armado y le dispara Luego sigue apareciendo en varios capítulos más de la saga como en el capítulo Número 3 que aparece nuevamente cuando este malhechor iba escapando en un auto de haber robado otro banco choca para evitar a Coffee que estaba en el medio de la calle Luego a Casimocho le regalan este mismo auto chocado sin saber que dentro tenía el dinero robado por Peligro Marqués Estos después compiten en una carrera a toda velocidad y Peligro Marqués choca el auto de Casimocho con todo se vendría adentro Después Peligro Marqués amenaza a Arita pero ella logra defenderse y una vez más con la ayuda de Coffee logran vencer al enemigo Luego aparece en el capítulo número 7 cuando Casimocho es secuestrado por los Among Us Peligro Marqués presencia todo esto y se le ocurre la idea de hacerse pasar por Casimocho ¡Qué malo que sos pelado! Se pone la ropa y la peluca de Casimocho e intenta actuar como Casimocho empieza a tratar mal a toda la familia e intenta besar a Arita a toda costa rápidamente todos se dan cuenta que no es Casimocho y tratan de escapar afortunadamente llega Casimocho justo a tiempo para salvar a toda su familia y con la ayuda de sus nuevos amigos los Among Us logra vencer a Peligro Marqués y estos fueron los peores enemigos de Casimocho espero que te haya gustado muchísimo pero 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 antes esto no termina acá como sabemos la maldad nunca nunca descansa y todos estos villanos van a regresar en el capítulo 20 vemos como todos estos enemigos se juntaron para crear un monstruo una especie de clon de Casimocho para por fin derrotar a nuestro héroe que es lo que pasará con Casimocho ahora este será el fin de las aventuras de nuestro amigo el conejo Kofi podrá defenderlos esta vez dejará de una vez de hacer tanta caca todo esto y mucho más lo descubriremos en los próximos capítulos de las locuras de Casimocho y estos fueron los peores enemigos de Casimocho espero que te haya gustado muchísimo y si fue así dejarle un like y suscríbete yo soy Casimocho nos vemos chau 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 vamos dos a ver llegó la hora de Casimocho ten no lo puedo ver desde un millón de casas no me ganaré uy son de amigos somos ya